Gente que dice que podrá ser el sucesor de Cristiano, ¿cómo lo ves eso? Bueno, Cristiano yo creo que es un jugador único, yo he aprendido mucho de él, como decía antes, su profesionalidad, es un gran profesional y es un ejemplo para muchos jóvenes y para mí primero, pero yo creo que Cristiano es Cristiano, yo soy yo y somos jugadores diferentes.